Faltan tres días, una hora, 18 minutos y 52 segundos para la entrega de los premios Oscars. Y nos vamos justamente a Los Ángeles, en estos momentos en Los Ángeles, en vivo, está Lisa Echeverría. Allí las 14 y 40. Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo va? Es correcto. ¡Qué bárbaro, Eduardo! Lo tienes hasta el segundo, ¿verdad? Impresionante. Te mandamos un beso muy grande desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Ay, igualmente. No conozco su país. Me da una tristeza enorme estar en países vecinos. Venite, que te vamos a llevar a recorrer. En Argentina, así que voy para allá, voy para allá, voy para allá. Mira a tu amiga Sara Galindo que te traiga aquí. Todo muy bien, ¿eh? Estoy, pero fascinada de poder compartirles el día de hoy las emociones que se están viviendo aquí en la alfombra blanca por ahora. No es roja aún. Sí. Aquí en esta ceremonia, pues, tan esperada, ¿no? Lo más importante que existe a nivel cine de Hollywood, la entrega de los Oscars. Lisa, contanos todos los detalles, ¿eh? Todo lo que se está preparando allí ahora. Por supuesto, bueno, ahora están en pleno montaje, entonces podemos ver carpinteros, electricistas, tramoyistas. Se está instalando una especie como de cubierta de la alfombra porque hay un pronóstico bastante considerable de lluvia para el día domingo y un poco de frío también. Entonces, para poder proteger a todas las celebridades que desfilarán por ahí es importante. Y tenemos también la gradería en donde personas logran asistir de forma gratuita a través de sorteos. Imagínate la emoción para ellos poder estar aquí. Claro. Al fondo, a espalda mía, tenemos el área de seguridad. Entonces, las celebridades llegan en sus limousines, pasan por filtros de seguridad tipo aeropuerto y ya entran a la alfombra roja. La recorren completa, suben la escalinata que lleva al Teatro Dolby y empiezan las emociones. ¿Se sabe cuánta gente está trabajando para preparar todo esto y cuánto se gasta en todo este armado? Bueno, ya vi, ya vi que tú eres de números, ¿verdad? Y me vas a estar aquí, me pones a sufrir y a morder las onzas. No, 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 no hay cuidado, no hay cuidado, no hay problema. No, realmente es información que no estamos manejando en este momento. Nuestro enfoque en TNT es realmente el cine, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me saluda? Ah, Marcela, perdóname. Marcela Tauro, soy periodista acá junto con Eduardo. Estoy como... La especialista en espectáculos. ¿Qué tal, Marcela? Pero estamos con Roberto Funes Ugarte, que también es especialista. Ah, muy bien, Marcela, mucho gusto. ¿Cómo estás? Pero yo te voy a pedir la parte femenina, porque hoy estaba leyendo... ¿Qué tal? Los saludo a todos con mucho cariño. Hoy estaba leyendo acá, bueno, en los portales y demás acá en la Argentina, cómo se preparan las actrices, ¿viste? La previa de los Oscars, o sea, que van a cirujanos, que los vestidos... Contanos un poco lo que a las mujeres nos gusta saber. ¿A qué diseñadores van? ¿Las joyas que les ponen? Bueno, sí. Obviamente, aquí las grandes casas internacionales se pelean la oportunidad de vestir a una celebridad, sobre todo si es una nominada y favorita a ganar. Porque tú imagínate ser la chica con una estatuilla dorada en la mano y un vestido de, por ejemplo, Valentino, de Armani, etcétera, etcétera. Es algo muy importante. Y cada una de las celebridades, claro, tiene un estilista que conoce bien el diseño y el estilo que quiere manejar de acuerdo a su edad, su gusto, etcétera. Entonces, les presentan opciones. Mira, la casa Versace, por ejemplo, te envió tal vestido. ¿Te gusta? Pruébatelo, te lo ajustamos. No, no me gusta, muéstrenme otro. Y esto va de pieza a cabeza. Es cuidar el cabello, el arete, el collar, el anillo, el vestido, por supuesto, los zapatos. Esto es muy importante y muchas chicas hacen inclusive una dieta y están toda la semana a base de jugos y licuados para asegurar un vientre plano. Lisa, ¿qué tal? Te saluda Roberto Funes. Te conozco a ti desde México, soy muy amiga de Sara Galindo. Hemos cubierto varias red carpet, así que dile a Sara que te traiga aquí a nuestro país porque la vas a pasar muy bien. Una rubia como tú aquí causa sensación. Pero vamos a hablar de las sensaciones de los Oscars, justamente. Ay, igual y consigo marido. ¿Y qué te parece? A ti la conseguí, sacando. Un polista, un polista, como le gustan a ustedes allí, a las mexicanas. Oye, se habla justamente de Matthew McConaughey como el premiado, ¿no? De la noche, ya se ante... Sí. Bueno, se está decidiendo detrás de escena que este hombre sería el ganador del Oscar. No así de Leonardo DiCaprio, también se habla de la película de 12 años de esclavitud. Y otra de las cosas importantes es decir justamente lo que se sienta allí. ¿Es real? ¿Será Matthew McConaughey el que se alce con la estatuilla? ¿Qué es que hay Blanche también? Y la presencia de Julia Robert, que se decía que no iba a participar de la red carpet, pero finalmente iría el día domingo, Lisa. Pues bastante acertado tu comentario. Coincido en todo lo que estás diciendo. En el caso de Matthew McConaughey, es un tema interesante. Es un chico joven, tiene 44 años de edad, pero siempre ha participado en otro tipo de películas. Así que es como la primera vez que realmente es considerado como un gran actor, ¿no? Bajó mucho de peso para poder interpretar a este hombre que está enfermo y finalmente fallece de sida. Un hombre que era pues un cowboy, un vaquero muy machista, ¿no? Y que poco a poco se va ablandando y que va siendo pues mucho más humano, sobre todo con la relación que tiene con el personaje que interpreta Jared Leto. Quien también se menciona y suena mucho, mucho como mejor actor de reparto. Y sí, de Kate Blanchett como mejor actriz, sin duda alguna. Y actriz de reparto yo creo que se pueden ir por Jennifer Lawrence, que sería algo pues también histórico. Porque sería la actriz más joven en recibir dos Óscares al hilo, ¿no? Entonces es algo fantástico. La mujer tiene 22, 23 años, es una jovencita. En cuanto a Julia Roberts, que me preguntabas, sí, pues sabemos que recientemente falleció su hermana y que es un momento pues no de celebración para ella. Y los Óscares son eso, son una fiesta. Así que seguramente sigue decidiendo, no sé si se confirman ese tipo de cosas o no. Porque a veces nos dicen, va a estar tal persona en la alfombra y no está, o llega por otra puerta. Sí, adelante. Mira, lo que te quería consultar es lo siguiente. Aquí ha causado un revuelo justamente, y allí en Estados Unidos, preguntarte a ti las repercusiones de esta película, El Lobo de Wall Street. Si es realmente algo fuerte, algo exacerbado para los americanos el hecho de que se haya casi ridiculizado al actor, bueno, en este caso El Lobo de Caprio, que se ha basado en la historia real de un hombre que se dice el domingo estaría allí con unas pancartas en contra de esta abominación, como le ha llamado, de la película El Lobo de Wall Street, porque lo ha mostrado a él de una manera bastante desagradable, rozando prácticamente con lo perverso. ¿Es así en Estados Unidos? ¿Los americanos han tomado esa, bueno, esa observación? No, no estoy de acuerdo, porque, ajá. Sí, sí, te escucho. ¿Me están pidiendo esperar? No, 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 adelante, 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 adelante. Ah, lo siento, entró una comunicación. No, de hecho, Jordan Belfort, el hombre real en el que se basa esta película, se reunió con Leonardo DiCaprio, se reunió con el productor Martin Scorsese, y todos estuvieron de acuerdo en cómo se iba a pautar esta película. Entonces, acá se está manejando de forma distinta. Sí, es un escandalazo, pero no es algo desconocido. Aquí han habido muchos problemas con la bolsa de valores, ha habido mucho fraude, y aquí lo interesante es llevarlo al extremo. Scorsese dijo, yo voy a llevar esto al extremo y con mis actores, ¿no? Con Jonah Hill, con DiCaprio, vámonos, pero a todo, todo, todo. Y el público ha gozado eso, y quieren ver a este hombre de pronto salvarse, pero lo quieren ver caer y pudrirse en la cárcel. Es un tema muy interesante, pero escándalo aquí para nada, ¿eh? Para nada. Contanos una cosa, Lisa, ¿hay algún tipo de encuesta ya en los medios acerca de preferidos, película preferida, actor preferido para ganarlo? Sí, 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 sin duda, sobre todo porque nos basamos en lo que viene ocurriendo en la temporada de premios, en Globos de Oro, en los eventos relacionados, o en donde participan los diferentes gremios, de productores, de directores, de actores, etc. Y ha sido realmente algo entre Twelve Years a Slave y Gravity, ¿no? Entonces podría ser entre una de estas dos probablemente la que se lleve la estatuilla como mejor película. Como mejor director suena Alfonso Cuarón, que es paisano mío y además es como hermano latinoamericano, nos da muchísimo gusto por él. Esto también por Gravity. Como actor, tú lo mencionaste anteriormente, Matthew McConaughey, sin duda alguna, y también Jared Leto como actor de reparto. Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿qué otra categoría me está faltando? Como producción, pues te digo, probablemente sea Twelve Years a Slave, aunque es muy difícil saber si la academia va a votar por una película que es más fácil de disfrutar, como de pronto un American Hustle, digamos, ¿no? O un Gravity, o una que te desgarra por dentro, que es Twelve Years a Slave. No sabemos. Y además que como nunca conocemos la votación final, no sabemos si la película ganadora ganó por un voto. No, es algo que jamás sabremos. ¿Lisa, qué opinas de la participación de Helen DeGeneris como la animadora de este show? Evidentemente, allí en Estados Unidos hay una gran diferencia entre lo que es la gente que trabaja en televisión, con una diferencia muy grande, con la gente del cine. Nunca se mezcla. El hecho de trabajar en la TV, quizás para los americanos, para la industria del cine, es estar en un nivel un poco más bajo. Pero ni más ni menos que una conductora, la número uno de la televisión de allí, después de Ofra Winfrey, va a ser la animadora, al igual que lo hizo Billy Crystal. ¿Cómo la han tomado allí ustedes? ¿Cómo la has tomado tú, que cubres la red carpet? La gente ama a Helen DeGeneris, la aman porque se permite tantas cosas, se permite ser no glamorosa, se permite ser ridícula y a la gente le encanta eso. Yo recuerdo cuando hace unos años, cuando tuvo su primera participación como conductora, correteaba a Scorsese para entregarle un guión, ¿no? Le decía, Marty, Marty, Mr. Scorsese, ¿no? Revise mi guión que escribí, ¿no? Y en otra ocasión también a lo largo de esa entrega estuvo aspirando debajo de los pies de las celebridades como parte de sus responsabilidades como conductora, ¿no? Y además este año como habrá un gran homenaje a todos los héroes, es decir, héroes de ficción, héroes de la vida real, héroes populares, el tema es héroes, eso es lo más importante para los productores de este año. Y con eso están esperando o están esperando asegurar que el público sienta un conecte muy especial con la ceremonia y que los niveles de audiencia sigan hacia arriba. El año pasado con Seth MacFarlane tuvieron niveles de audiencia extraordinarios y fue por eso que se le otorgó la posibilidad a los mismos productores de volver a realizar el evento. Lisa, te mandamos un beso muy, pero muy grande desde Buenos Aires y obviamente en estos días nos volvemos a comunicar, ¿de acuerdo? Estaremos en vivo desde allí, desde Los Ángeles. Ahí les va uno de mi parte. ¡Ay, gracias! Bueno. Chao, gracias, Lisa. Chao, hasta luego. Bye, bye.